Me voy a disfrazar de supermujer con tu corazón de piedra Si vuelves por aquí Aunque no sea verdad voy a presumir Diré que me siento entera y me acabas de partir Ay, que todo va a pelear Que ha sido fácil Que a mí disimular se me va muy bien Si quieres te digo que soy muy bien Y haberlo dejado fue lo mejor Que lo decidimos los dos y que a nadie le dolió muy bien Si quieres te digo que soy muy bien Y nunca me habría sentido mejor Que somos amigos y que cuentas conmigo Oh, 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 oh Me voy a divertir hasta conseguir Que la vega de mi felicidad Y se aleje de ti Ah, ah, sí Hoy voy a salir hasta que por fin Descupere la autoestima Deje de sentir Ay, que te quiero abrazar Que no es tan fácil Que no he sido capaz Que soy tan fácil Que a mí disimular se me va muy bien Si quieres te digo que soy muy bien Y haberlo dejado fue lo mejor Que lo decidimos los dos y que a nadie le dolió muy bien Si quieres te digo que soy muy bien Que nunca me habría sentido mejor Que no somos amigos y que cuentas conmigo Oh, 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 oh Que ya lo superé Que no me importa Que me han visto crecer Desde que estoy sola Que a mí disimular se me va muy bien Me voy a desfrazar de supermujer Con mi corazón de sierra Si vuelves por aquí Bien, que te digo que estoy muy bien Y haberlo dejado fue lo mejor Que lo decidimos los dos y que a nadie le dolió muy bien Si quieres te digo que soy muy bien Y haberlo dejado fue lo mejor Que lo decidimos los dos y que a nadie le dolió muy bien Si quieres te digo que soy muy bien Que nunca me habría sentido mejor Que somos amigos y que cuentas conmigo Oh, oh, oh Muchísimas gracias Hasta la próxima Pasate muy bien